Este contrapunteo va a la memoria del general de división Rafael Vicente Dubrón a sus queridos padres Carlos Dubrón y en el Ministerio de la Defensa Wilfredo Dubrón Empieza el contrapunteo y mis versos implacables El gallo que es machetero muestra la primera sangre Que usted no me gana a mí En este San Rafael se lo juro por mi madre Porque aquí en esta contienda tu coplaspa nada vale Yo le voy a demostrar que a mí me sobra el coraje Menos como dijo al principio que me trato de cobarde Así como usted me ve donde quiera que me encuentre Si recio donde me pare Y en bravo contrapunteo difícil que usted me iguale Hoy te lo acabo esta noche de ver saberlo en los guarales Con mi cartán relancino genuino y quita pesanque Y antes del amanecer usted lo debe entender Me paga fuerte a reales Porque se está comportando como un demente en la calle Vele los dos compañeros parecen y no se resalen Si no tiene condiciones porque vino a desafiarme Sabiendo que yo me gasto y Antonito Marín Una memoria incansable con bonitas melodías Que no se la gasta nadie Su melodía es pura bulla con eso no va a ganar Me gane me zumbando versos relancinos como el aire Que tengan sabor a llano Querido hermano estero y pastizales Y a relincho de caballo con la agonía de la tarde Como conozco de llano aquí voy a concentrarle Se oye pintar el toro orilla de los corrales Mientras que el gato se levanten en ceros y laguna Oquientando en caravanes y a lo lejos se divisa en bandadas de patos reales Me voy a hacer otra pregunta contéstemela a mi vale Porque siempre vaquería se alegran los chiriguales Y el guapo porque consigue Todito el tiempo la muerte como un cobarde Y porque siempre el bochinchero quiere acabar con los bailes Se viste la tazajera como tongo, guapo y carne Y el guapo por humillar siempre lo mata un cobarde Nunca falta un camorrero hermanito Carlos Sánchez Que se embochinche y acabe con estas fiestas criollitas en diferentes lugares Como ya veo que si tienen el canto facultades Para mi es un gran placer contrapuntear con quien sabe Pero de todas maneras Oiga colega pele el ojo y no te azare No vaya a ser que en la vuelta lo muerda mi mapanare Antes de finalizar quiero dejarle un mensaje A todos los locutores en sus programas radiales Apoyen a nuestra música, se los pido por favor No dejen que te desmayen que sueñen Campa y espada por los puntos cardinales Termina en contrapunte buen voce de dos rivales De coge de estrafo blanco conocido por sus cantares Con damas o figuereto Bregó bastante y el regional son morales Y ahora con José Humberto del Guarico y sus palmares Al canal bajo de Humberto, Humberto es inagotable Pero el mío se lo acabó, creo que ni usted mismo sabe Sé que nació ahí en Saranza, la tierra de este baluarte El viejo Carlos González con el viejito es feliz Con la fría es tiendo inolvidable